¿Todo bien el trabajo? Alumnos del Instituto Tecnológico de Campeche continúan plantón afuera de la escuela. Esto como medida de presión exigiendo la destitución de José Luis Herrera Martínez. Se supone que si ellos están pagando un servicio deben tener todos los beneficios completos. El comité estudiantil del TEC llamó a conferencia de prensa. Recordaron los motivos de su protesta y acusaron a reporteros de alterar la información. El propósito de este diálogo con ustedes es aclarar las causas reales de este movimiento estudiantil debido a la tervijersación de la información en algunas redes sociales, páginas web y algunos medios de comunicación visuales e impresos como Telesur, Mayavisión, Telemar, TV Azteca, Expreso de Campeche. Unotv.com, este último publicando una nota con una fotografía de personas que ni siquiera son alumnos de aquí y mucho menos se tomó aquí. De igual manera tenemos pruebas de que una televisora aceptó haber manipulado la noticia y su causa real. Allí mismo dieron a conocer que han sido víctimas de amenazas por parte de profesores allegados a José Luis Herrera Martínez. No podemos decir nombres, pero sí han habido amenazas por parte de algunos maestros. ¿Qué les han dicho? Exactamente, ¿qué les han dicho? ¿Y en qué habla? Que se van a ver perjudicados. O sea, es lo que se ha dicho que es... Bueno, ustedes están de acuerdo con el movimiento. Algunos dijeron si sí o no, o los que hayan respondido. Bueno, pues aténganse las consecuencias conmigo. Eso es todo lo que tengo que decir. Por la mañana, la Secretaría de Educación, en un comunicado de prensa, informó que una comitiva de la Dirección Nacional de Institutos Tecnológicos llegaría a Campeche para atender la queja de alumnos y docentes. Minutos después, el director salió de sus oficinas para dirigirse a la puerta principal y, según él, esperar a un notario público que dé fe de la situación. Buenos días. Voy a solicitar muy amablemente la presencia de la notaria pública para que vaya dando fe de los hechos. Por favor, la notaria pública. Se negó a responder a las preguntas de los medios de comunicación. Su intención era solo ir por el notario público que al final no se presentó. La conferencia de prensa la vamos a citar posteriormente. Ya fueron informados. No escondo nada, señor. No escondo nada. ¿Por qué no habla, señor? Señor, ¿quién es usted? Disculpenme. Hola, Martínez de Mayavision. Por favor, podría abstenerse. No dije que se fuera a abstenerse de sus comentarios. Porque lo que tengo que hacer es mi obligación dar respuesta a los muchachos, a los medios. A los medios, señor, les vamos a dar una conferencia de prensa. ¿Qué esconde, señor? Con todo gusto. No escondo absolutamente nada. ¿Tú has el mismo problema en tu, señor Gutiérrez? ¿Qué va a hacer? Un favor. ¿Qué va a hacer, señor? ¿Tiene el mismo problema? Señor, la notaria pública, por favor, porque también estos son algunos hechos. Ingeniero, velo anotando de Mayavision. El señor está agrediéndome verbalmente. Verbalmente, señor. Sí, señor. ¿Qué hable? Sí. ¿El cuestionar no es agredir? ¿Qué esconde? La notaria pública, por favor. ¿Tiene usted algún interés particular, señor? No, yo le pregunto a usted. ¿Tiene usted algún interés particular en esto? Ah, bueno. Se les va a dar toda la información. Yo ahorita tengo que atender a los estudiantes. ¿Por qué se esconde, señor? A los estudiantes es mi obligación atender. A ustedes de informar. De informar. De informar, señor. ¿Qué esconde, señor? ¿Cómo están las cuentas del Instituto Tecnológico? ¿Por qué tanta deficiencia? Señor, señor. ¿Por qué tanta deficiencia, señor? Si usted tiene algún interés. Interés público, señor. Interés público. Solicítele usted al IFAI. Solicítele usted a la función pública. ¿Por qué no la responde? ¿Sí, señor? A usted no tengo que responderle. ¿No va a responder? A los medios, sí. ¿Intentó dialogar? Jóvenes, solicito que no se sigan dejando manipular este movimiento. ¿Quién nos están manipulando, director? ¿Quién nos está manipulando? ¿Quién nos manipula? ¿Quién nos está manipulando? ¿Quién nos está manipulando? Ok. ¿Quién nos está manipulando? Eso finalmente, insisto, tendremos que evidenciarlo. adecuadamente eso es algo que no me corresponde a mi serán las autoridades competentes yo no yo no soy quien para ello solo las evidencias que tenemos ayer comentó que la García y Maíz siguen la misma postura esa es mentira mentira no, no, no no, no, o sea, a ver, un favor nuevamente permítanme, permítanme llevar a cabo esto adecuadamente y en presencia de la persona que hará la toma de nota de esta situación, pues también yo sí les voy a solicitar ese respeto muchachos. Las cosas no salieron como esperaba, reclamos de todo tipo se dejaron oír estoy llorando de frustración de frustración, porque cuando ¿cuántos esfuerzos hacen nuestros padres para tener obtener los mil ochocientos quince lo que usted le aumentó a la colegiatura? ¿Usted cree que es justo que nosotros como estudiantes paguemos mil ochocientos quince y no tengamos maestros? ¿Eso es justo? porque aquí en la escuela aquí en la escuela cuando no tenemos maestro pasan tres, cuatro, cinco meses y no tenemos maestro aquí la colegiatura la colegiatura nos la exigen completa, no nos dicen que paguemos la mitad hoy y la mitad cuando nos asignen a todos los maestros aquí no lo hacen así no lo hacen así aquí no se exigen la colegiatura completa y si no pagamos la colegiatura completa el día límite no nos dejan inscribirnos efectivamente una pregunta señor director padres de familia se sumaron a la protesta en pro de su renuncia ¿de qué derechos habla usted? esto no es de ahorita señor y si era de antes ¿por qué usted no lo ha compuesto? porque para eso no es cierto entonces si no puede con el cargo ¡lárguese! porque miren no es la primera vez ya lo sacaron de acá y no está hablando con ellos está hablando conmigo ¿sí? entonces ¿qué espera? y no solamente lo del laboratorio a mí yo he venido a pasear la escuela ¿sí? he pasado a pasear la escuela es espantosamente ver los salones destruidos sillas no hay los baños están espantosos ¿ya entró usted al baño? ¿ah? ¿y entonces qué piensa hacer? ¿ah? aparte yo he querido hablar con usted y nunca está tenga un poco de dignidad y retírese maestro ya no debe de estar haciendo algo lo cual no puede hacerlo los mismos reproches de la señora hemos sido varias veces maestros que no quieren dar clase maestros que vienen a platicar de su vida maestros que son impropios en su lenguaje porque no sé si usted está enterado esto es campeche señores sí pero déjenme decirles que vienen a ustedes a aprender a que les enseñen y no malas palabras los minutos pasaban y los reclamos no paraban de todas las carreras había algo que decir debimos de haber llevado una materia que se llama planeación financiera y una materia que se llama ingeniería económica antes de llevar formulación y evaluación de proyectos y sabe que señor estamos en octavo semestre y no lo hemos llevado yo tomé la decisión de llevarme 10 semestres muchos de mis compañeros dijeron que no porque no es justo pagar un semestre más ¿de cuánto compañeros? que muchos de mis compañeros estamos en desacuerdo yo le invito señor director si la gente que está con usted no es capaz lo invito a la clase de planeación financiera que nos brinda un contador para que aprenda a hacer presupuestos las puertas se cerraron y los alumnos aseguraron que José Luis Herrera Martínez no volvería a ingresar al tecnológico lo informa no la comisión es la autoridad central ¿hoy se queda o se va? sí hoy me tengo que quedar ¿pero afuera? ¿te tengo que quedar? dice que lo van a dejar aquí afuera no lo sé voy a intentar pasar yo deberé yo deberé ingresar porque esa es mi función voy a intentar pasar debo pasar porque finalmente también hay compañeros trabajando ahí adentro no dejamos salir no hay ningún problema estamos acostados a los señores aún así negó que vaya a renunciar y está a la espera de que el organismo nacional tome la decisión le pedimos al señor que se retire por favor por favor señor director se puede retirar noticiero Mayavisión José Balam no debo pasar no debo pasar Gracias.